Hola Cibernauta, te habla Javier Jesús Martínez en www.videoguiontutoriales.net A lo largo de este año Cibernauta hemos desarrollado ya un año Tiene nuestro sitio web video-tutoriales.net El mes de mayo del 2009, tenemos ya un año Y ya hemos desarrollado en estos momentos 7 cursos Este es nuestro curso número 6 El curso número 7 es el de Delphi avanzado Este curso de programación en Java estaba siendo muy solicitado por ustedes Es un curso de la versión estándar, la versión 6.0 Con sus respectivos patch Y vamos a analizar uno de los mejores lenguajes y los más solicitados A nivel de internet y a nivel de las empresas Sobre todo las empresas comerciales También hay muchos desarrolladores independientes Que gustan de trabajar con este lenguaje de programación Es un lenguaje que tiene muchas versatilidades Y aquí lo vamos a analizar utilizando los IDs que más se utilizan en el mercado Que es el ID Eclipse y el NetBeans Vamos entonces a comenzar nuestro primer capítulo de este curso de programación en Java En Java Standard Edition 6.0 en Java 6 Es con el objetivo de introducir a los programadores que han tomado algunos de nuestros cursos O aquellos nuevos que teniendo una base lógica de programación desean entrar al mercado de trabajo usando Java Aquí vamos a dar las bases para que puedas tomar el curso avanzado De Java Standard Edition Que es el desarrollo de una aplicación Luego de tomar este curso El participante podrá tomar cursos avanzados Como ya te dije Para desarrollar aplicaciones de escritorio Y aplicaciones web Usando tecnologías como los servlets JSP Entre otros Y los frameworks Struth Y Java Server Faces Además del desarrollo de aplicaciones en dispositivos móviles Hasta allá llega el Java Y hasta allá pretendemos también Con el favor de Dios Llegar también nosotros A la programación de dispositivos móviles A realizar cursos de este tipo Muy bien Vamos entonces a la siguiente diapositiva Este curso Este primer capítulo Lo vamos a ver por diapositivas En el curso en general Como siempre hemos hecho en www.videoguiontutoriales.net Nos gusta Es aprender practicando Entonces vamos a hacer Que es necesario Ver estas diapositivas inicialmente Y luego a partir del próximo capítulo Ya con la instalación del lenguaje de programación Java En nuestras máquinas Podemos entonces ir ya a la parte práctica Mientras tanto tenemos una introducción que es necesaria Que son las bases teóricas Que no están de más El lenguaje de programación Java Java fue creado en 1991 Por James Gosling Iniciándose como parte del proyecto Green De Sun Microsystems En una primera oportunidad El lenguaje se iba a llamar Oak En referencia a la árbol Que era visible por la ventana de James Gosling Hubo cambio de planes Porque ya existía un lenguaje de programación Para la época con este nombre Entonces fue rebautizado como Java Puedes pronunciar Java O puedes pronunciar Java Como mejor te parezca Yo particularmente Como te has podido dar cuenta Yo prefiero pronunciar Java Seguimos El término Java Es utilizado comúnmente Cuando nos referimos a Lenguaje de programación Orientada a objetos Para nadie es un secreto De que Java Es un lenguaje de programación Que fue concebido con ese objetivo Y cuando nos hablan de programación Orientada a objetos Pensamos en C++ Pensamos en C Sharp Pero también pensamos en Java De hecho El C Sharp Es Por decirlo así De alguna manera Es tomado Es realizado En base a A muchos de los conceptos Lógicos que utiliza Java O sea que el que programa en Java La programación con Microsoft C Sharp No le va a ser difícil El curso de Microsoft C Sharp También lo puedes obtener El básico En www.video-tutoriales.net Cuando nos hablan También nos imaginamos Que es un ambiente De desarrollo Compuesto por un compilador Un intérprete Un generador De documentación Etcétera O sea un ambiente De desarrollo Completo Aunque no es un ambiente Gráfico Como tal Hay que utilizar Los IDES En este caso El Eclipse Y el NetBeans Que vamos a utilizar Vamos a ver unos videos Para Poder utilizar El NetBeans Y el Eclipse Para programar en Java Está compuesto Por lo Por lo que se necesita Que es el compilador El intérprete Y generador de documentación Ok Son No se Preocupó Por desarrollar Un ID Como tal Para el lenguaje Pero lo más importante Es que existen Varios IDES En los diferentes sistemas En los cuales Puede Trabajar Java Que es La característica Número 3 Que es un ambiente De ejecución Que usa prácticamente Que se usa prácticamente En cualquier máquina Que posea Y tenga instalado El JRE Que es el Java Runtime Environment Ok El Java Runtime Environment Queda instalado Cuando instalamos Lo que se conoce Como el JDK Que es el Java Development Kit El Kit de Desarrollo De Java Ok Seguimos entonces En nuestra introducción A Java El lenguaje de programación Java Es un lenguaje De alto nivel Con las siguientes Características Es simple Porque el aprendizaje Del lenguaje De programación Java Como tal Puede realizarse En un corto Periodo De tiempo Es orientado A objetos Desde el principio De su desarrollo Como ya les dije Este lenguaje Fue proyectado Para ser orientado A objetos Por eso es que Cuando nos hablan De programación Orientada A objetos Rapidito Pensamos En Java Familiar El lenguaje Java Es muy familiar Para los programadores En C Y en C++ O C++ También para los De C Sharp Ok Es robusto Porque fue concebido Para el desarrollo De software Confiable Usando verificaciones Tanto en tiempo De ejecución Como en tiempo De compilación El garbage collector O recolector De basura Que es un componente Que tiene Java Se responsabiliza Por la limpieza De la memoria Cuando hay necesidad De ello Es segura Porque las aplicaciones De Java Son ejecutadas En un ambiente Propio Que es el JRE El Java Runtime Environment En torno De ejecución De Java Que hace inviable La introducción De código malicioso Muy común En internet Hoy en día Es portátil O también Portable Como quieras Utilizar el término Porque los programas Desarrollados En este lenguaje Pueden ser ejecutados En prácticamente Cualquier máquina Que tenga instalado El JRE Vamos a otra sigla Que vas a ver Muy relacionada A Java En estos inicios JVM Máquina virtual De Java Lo que significa La máquina virtual De Java Y es Uno de los conceptos Más importantes La máquina virtual De Java O el JVM Es una máquina Imaginaria Que emula Una aplicación En una máquina Real Es la JVM La que permite La portabilidad Del código Java Esto es así Porque todo código Java Es compilado Para un formato Intermedio El bytecode Este formato Es interpretado Entonces Por la Java Virtual Machine Existen Diversas JVMS Cada una De ellas Destinadas A un sistema Operativo Por ejemplo Existe una Java Virtual Machine Para Windows Otra para Linux Otra para Macintosh E incluso Para diferentes Procesadores Ok De esta forma Siendo el código De la aplicación O bytecode Un código Interpretado Por la JVM Podemos desarrollar Una aplicación Sin preocuparnos Donde será ejecutada Pues sabemos Que existiendo Una JVM Instalada Nuestro código Será ejecutado Vamos a ver ahora El concepto De Garbage Collector Muchos lenguajes De programación Nos permiten Localizar Espacio En la memoria En tiempo De ejecución Una vez Utilizado El programa En ese espacio De memoria Debe haber Una manera De liberar Este espacio Eso Lo vimos En el curso Por ejemplo De DELFI Básico Como liberamos La memoria Ok Cuando utilizamos Determinado Objeto Para que otras Aplicaciones Puedan utilizarlo En muchos De los lenguajes De programación Inclusive C C O C Plus Plus C Más Más La responsabilidad Por la liberación Del espacio De memoria Que no será Utilizado Más Corre A cuenta Del programador En estos lenguajes Sin embargo No siempre Es tan sencillo Administrar Que está O no Siendo Utilizado De allí Es que se generan Los errores Tales como El stack Overflow Que es muy común En la mayoría De los lenguajes De programación Entre otros En el lenguaje Java El recolector De basura O el garbage collector Es el responsable Por esta administración De memoria De esta forma Los programadores De Java Quedan libres De la preocupación De usar Y liberar memoria El recolector De basura Es un proceso Que se ejecuta En segundo plano Y es responsable Por la liberación De memoria Generada Por variables Que no serán Utilizadas Más En la aplicación Veamos ahora Las fases De un programa En Java Cibernauta Las fases Por las cuales Pasa un programa En Java Se relacionan De la siguiente Manera Creamos Nuestro programa Fuente Lo editamos En nuestro editor Preferido O nuestro ID Preferido ¿Verdad? Y en este caso Siempre tiene que terminar Con la extensión Punto Java Ese es el programa Fuente Por ejemplo Programa Punto Java ¿Ok? Ahora Cuando compilamos El código Fuente Y generamos El bytecode Se genera Un archivo Que se llama Programa Punto Class En programa Punto Class Según el ejemplo Que venimos Viendo acá En caso de que No haya ningún error En programa Punto Class Es donde está El bytecode Generado Que es ahora Cuando lo ejecutamos Donde suceden Los otros Dos pasos Que es la interpretación Del bytecode Generado Por la máquina Virtual La máquina Virtual Toma el programa Punto Class El archivo Punto Class Que tiene El bytecode Generado Y convierte Ese bytecode En lenguaje Máquina Por eso Es que Es portátil O es portable Ahora Lo que es El hotspot Un concepto Que puedes encontrar Por allí El Java Hotspot Es la implementación De SON De la máquina Virtual Java JVM Y es el elemento Clave Del Java Room Time Environment O el JRE Que traduce El código Java A cada sistema Operativo Ok Y la arquitectura De chip Específicos Lo que permite Que el software Java Pueda ser utilizado En todas partes Java C Java C Por su parte Es el compilador Que analiza El código Fuente de Java Para comprobar Que es correcto Y genera códigos De bytes Adecuados Para su ejecución Que es el bytecode Ok Que es código De bytes Precisamente Java Help Por último Es el sistema De documentación Que complementa El JDK Ahora Que es el JDK Vamos a ver JRE Y JDK JRE El Java Room Time Environment Entorno De ejecución De Java Contiene Aquello Que un usuario Común Necesita Para ejecutar Una aplicación Java Java Virtual Machine Y las librerías Como el propio nombre Lo dice Es el ambiente De ejecución De Java Y el JDK El Java Development Kit O Kit De desarrollo En Java Es compuesto Por el JRE Y un conjunto De herramientas útiles Al desarrollador En Java O sea Este JDK Es lo que debemos Bajarnos De internet En el próximo video Desde la página De Sound Microsystems Por último Veamos En este video Las herramientas Del Java Development Kit Tenemos el Java C Que lo vimos Dos diapositivas Atrás Es el compilador Del lenguaje Java Java En minúsculas Y Java Es el intérprete De Java El JDB Es el depurador De Java Java Doc Es el generador De documentación JAR Es la herramienta Que comprime Lista Y expande Apple Viewer Permite la ejecución Y depuración De Apple En el navegador O browser De internet Java P Es el desensamblador De clases De Java Y XtCheck Detecta Conflictos En los archivos JARP Bien Cibernauta Hasta aquí Hemos llegado Con la Presentación De nuestra Introducción A este nuevo curso De Java 6 Standard Edition Esperamos Cibernauta Que cubra Tus expectativas Ya en el próximo video Vamos a ver Lo necesario La base teórica Necesaria Pero también Vamos a Instalar El JDK Para comenzar a hacer Nuestro primer ejercicio Cibernauta Como sabes En www.video-tutoriales.net Creemos Somos de la creencia De que Se aprende más En la práctica Las bases teóricas Las podemos ubicar En un texto O en el mismo internet Hay bastante documentación Para ello Nos veremos entonces Cibernauta En el próximo video ¡Gracias!